Niñas y niños, jóvenes y adultos salieron a las calles en una movilización para defender la democracia. Esto tras las reformas presentadas por el presidente López Obrador, que incluyen una modificación a la ley electoral. Porque soy joven y me preocupa mucho lo que está pasando en mi país. Tiene 21 años y por primera vez María Fernanda votará por un presidente en las próximas elecciones. Sus preocupaciones sobre el futuro de México la llevaron a manifestarse este domingo. Yo voto por un mejor país, por estar más segura como mujer, como joven y porque quiero un país que avance. Un deseo que compartieron otros asistentes a la protesta. Salir a votar por quien querramos, sin prejuicios. Manifestantes convocados por 200 organizaciones civiles expresaron su temor porque López Obrador vulnere la independencia del INE. Sin embargo, el presidente prometió respetarla. El pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia. Mientras que esta mañana en el INE, la candidata única por Morena, Claudia Sheinbaum, formalizó su registro. De que estamos dejando atrás el México machista, pero sé lo que represento para millones de mujeres en México. En su discurso criticó a quienes participaron en la concentración en favor de la democracia. Señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia. Hoy, la candidata de oposición Xochitl Galvez celebró la participación de esta convocatoria. Me llena de esperanza y optimismo ver esta enorme participación de mexicanas y mexicanos. La democracia... Fue el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, el orador principal en este evento. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido. Esto de cara a los comicios más grandes de la historia de México, en los que podría elegirse por primera vez a una mujer presidenta. Con un llamado al voto masivo para este próximo 2 de junio, elegir al relevo del presidente López Obrador, miles de capitalinos se dieron cita en el Zócalo. La tercera edición de la marcha por la democracia también se llevó a cabo en Los Ángeles, además de 92 ciudades de México, quienes al término del evento y al unísono entonaron el himno nacional. Luego de la marcha, el presidente López Obrador aseguró que este evento fue una muestra de que México es un país libre, pero descalificó a los asistentes. Mientras que el INE llamó a respetar las leyes electorales de cara al inicio de las campañas presidenciales. Sonia.